Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva campaña de Total War Warhammer 2. Y nada, acabamos de terminar la campaña con Bloodborne Casting, entonces vamos a comenzar una nueva campaña y uno de los suscriptores ha sugerido que sea la campaña con el Clan Angrun. Y la verdad es que me apetece jugarla. Tengo que decir que la campaña del Clan Angrun me parece, si no la más difícil, una de las más difíciles. Porque primero, le cuesta mucho moverse al Clan Angrun. La provincia inicial donde se encuentra está muy dividida, sobre todo el punto que se encuentra aquí abajo. Y después tiene el problema que tiene una penalización de mantenimiento muy grande, del 50%, hasta conquistar Caracochopicos. Y claro, Caracochopicos está a tomar por saco de donde ellos comienzan. Además de que tienes que atravesar un montón de llanuras que están llenas de orcos. Entonces me parece una batalla bastante complicada. O sea, una batalla, una campaña, perdón. Bueno, ya conocemos los atributos de la raza. Además tenemos los ancestrales estos, que son todos aquellos héroes fantasmas. Tenemos ese mantenimiento de más de 50%, que es muy tocho, la verdad. Liderazgo más 10 al tener un asedio. Comienza con los cuatro héroes. Una cadena de edificios únicos disponibles para Caracochopicos. Y después tenemos esa ataca de asedios, Belégar. Despliegue en vanguardia durante las batallas subterráneas y liderazgo más 10 al luchar contra pieles verdes y escaven. Comenzamos con guerreros enanos, exploradores y martilladores. Como siempre, dificultad legendaria, batalla difícil, invasión del caos. Invasión del caos la vamos a dejar en difícil. Porque desde la última invasión del caos que tuvimos con Vlad, que vino aquella conga del caos que iban todos en fila india, 21 ejércitos del caos. 21 ejércitos con, yo que sé, con elegidos, con cañones infernales. Vamos, era una barbaridad aquello. Pero bueno, nos lo pasamos bien, yo creo, en aquella campaña. A mí me gustó bastante la campaña de Vlad. Me lo pasé muy muy bien. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da esta. Como os digo, me parece una de las campañas más complicadas del juego, si no la que más. Ese mantenimiento de más 50% a todas las unidades pesa un montón. Bueno, voy a dejar también la introducción del viejo verde, ¿vale? No, 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 no. Tiempo apremia. Al este, más pieles verdes plagan las tierras tiernas. E incluso los reinos fronterizos desean aprovecharse de tu situación. No debes rendirte. Con tu furia y tu determinación, Garak Ocho Picos volverá a ser de los enanos. Y tú, Belegar Martillo de Hierro, serás su legítimo rey. Bueno, pues no. Esto es lo que hay. Ocupa toma de raza, o sea que hay cuatro asentamientos distintos. Vale, bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, yo creo primero esto, porque nos da 500 más de mantenimiento. Y podemos reclutar mineros a rango 4, ¿vale? Además de que nos da crecimiento. Esto creo que inicialmente no tiene mucho sentido que lo subamos. No lo sé. O igual sí, porque va a ser el único edificio en el que vamos a poder reclutar con cierta seguridad al tener Karakizor. Porque esto, como os digo, esta Zaraxil está muy, muy alejado, ¿vale? Entonces, aquí no nos podemos olvidar que esta plaga es Kaven y el clan y Sartosa son dos potenciales enemigos. Entonces, conquistar esto, pues, o sea, nos vendría muy bien por tener toda la provincia, pero mantenerlo puede ser complicado. Entonces, vamos a centrarnos en mejorar Karakizor, ¿vale? Inicialmente. Karak Bufdar. Bueno, pues sí que nos lo podemos quedar. ¿Cuántos turnos son estos? Son dos turnos. Vale, vamos a hacer un ejército full mineros. Forja armería. Vale. Esto, como os digo, no lo voy a subir de momento. Creo que es gastar 2.000 pavos un poco sin sentido. Así que vamos a quedarnos, por ejemplo, por aquí en emboscada. ¿Vale? A ver, este aumenta los ingresos generados, entonces vamos a dejarlo por aquí de momento. Este lo que hace es dar orden público, bueno, sin mancillar. Y esto es dando orden público. Vamos a poner estos cuatro así, protegiendo a su rey. Vale, investigación disponible. Vamos a meter esto. Venga, vamos a mejorar ahora un poco nuestras tropas. Y pasamos turno, pues porque poco más se puede hacer. Quizá podríamos ir a por estos scavens también primero. Skarnic lo tenemos al norte, que también es una gran amenaza. Facción destruida roba cráneos. Estos estaban por aquí y los teníamos como enemigos, pero bueno. Captura y ocupa el siguiente asentamiento. Sí, pues anda que no queda nada. anda que no queda nada. Vale. Bueno, venimos ahora aquí y nos ponemos aquí en emboscada. En caso de que se quieran acercar los los pieles verdes por ahí por el sur, pues a ver si lo podemos trincar. Y nuevamente pasamos turno y ya esperaríamos al siguiente para empezar a reclutar mineros. Que vamos a reclutar mineros como si no hubiese un mañana. Perfecto. Pues ahora sí vamos a coger a este por ejemplo traerlo aquí por tener un poquito de visión. Vale. Y ahora sí que vamos a empezar aquí a reclutar mineros. dos. Bueno, de momento vamos a dejarlo haciendo estos turnos. Vamos a meterla aquí. Aquí. Y aquí. De hecho este no lo reclutamos o sea con reclutamiento global no lo reclutamos a rango 4. No tiene mucho sentido para mí pero vale. Es que estaba pensando quedarse Karakbufdar sin quedarse Zaraxil no tiene mucho sentido porque quiero decir estos van a sobrevivir y mientras sobrevivan espérate que tenemos un 5% menos de reclutamiento. Vale. Mientras sobrevivan no sé no tiene mucho sentido que 103 espérate mantenimiento 130 vamos a dejarlo así porque si no ya vamos a comenzar con el mantenimiento negativo y la vamos a liar. Mira, perfecto. No sube a nivel. Bueno. Investigación disponible. Vale. Vamos a meter esta instrucción de milicias. el tema de la cámara. Joder, como me gustaría poder configurar esto en las opciones del juego y que en cada campaña no tenga que hacerlo. Ya sé que no cuesta nada pero me raya porque como juego muchas campañas pues al final termino un poco hasta la polla de hacer eso pero bueno. Bueno. Bien. Mira, ahora ha subido el nivel. Vamos a darle la búsqueda de adversarios. Perfecto. Y esta hora vamos a ver cómo se quedaría. No sé con quién nos podemos pegar la verdad. El colegio dorado factura con agresión y acuerdo comercial. Bueno, de momento quieren el pacto de una agresión. Vale, me alegra. Estos tenemos pacto de una agresión también. Reinos fronterizos tenemos el pacto de una agresión. Vamos a pedirles el acceso militar. Genial. Y el clan Spitel. Bueno, el clan Skryer está por ahí. De momento creo que aguantamos. Vale, vamos a ver. aquí hay alguna posibilidad de éxito de emboscada mayor que 45%. Por lo visto, ¿no? Es que 45% me parece muy poco. Vamos a ponernos... La verdad es que igual me da. Más adelante, más atrás. 45% es muy poquito. Pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, pasamos turno. Vamos a ver lo que ocurre con este ejército. Mira, se come la emboscada, ¿o no? Se la come emboscada fallida. Bueno, bueno, está bien. Vamos a autorresolver porque no tiene mucho sentido jugarla. nos quedamos en liderazgo. Este supongo que se meterá nuevamente aquí. Sí, vale. Perfecto. La he preferido autorresolver. Vamos a mejorar de momento el ejército porque así garantizábamos de alguna forma esa la jugamos. muchas más bajas en el ejército enemigo. A pesar de que nosotros también íbamos a tener bastantes bajas, pero garantizábamos que morían bastantes unidades de ellos. Esto va a ser una pesadilla, Stormobus. Ya verás tú. Bueno, pues nada, iniciamos la batalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Grupo número uno. Vamos a poner, por ejemplo, así. Los vamos a cerrar. Eso es, lo máximo que dé. Que sean así bloques más robustos, más duros. Estos los podemos poner tranquilamente así y después tendríamos a estos. Que no quiero que huyan. Perfecto, ni que persigual. Iniciamos batalla. Vamos a ver si podemos adelantarnos aquí para que no nos pillen el flanco. por lo menos para tener un flanco más o menos cubierto. Vale, perfecto. Grupo tres me gustaría que dispares aquí. Y estos vamos a ponerlos aquí. Vale. esto que hace y esto ahí. Vale, perfecto. Genial. Vamos a meter estos por aquí así. Ahora. Vale. bien, 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 bien. Esto, yo que sé, aquí mismo. Vale, perfecto. Y este, por favor, aquí. Vale, aquí. Ahora atacamos aquí, por favor. Listo. A ver, estos me gustaría que se vengan aquí. esto es aquí, por favor. Y estos, vamos a ver si eso es. Ahora aquí, 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 date la vuelta. Y aquí, perfecto. Estos no hacen falta que sigan más. Bueno, sí, quedaos aquí. Vale, perfecto. Este aquí, este aquí y este aquí. Listo. Belegar, empieza a pegar a este mamón. cuidado con los martilladores que están pillando bastante. Vale, estos también aquí. Vamos a llevar a los mineros aquí. Perfecto, los martilladores me gustaría que saliesen un poco porque no me gustaría perder esta unidad. Vale. Armadura para todos, por favor. Estos ahora se pueden dar la vuelta por aquí. Listo. y estos ahora aquí. A ver, estos no quiero que persigan. Este señor ahora aquí, por favor. Aquí y estos aquí. Vale, genial. Estos por aquí. Vale. Y estos que persigan aquí. Este señor que dispare aquí también. Vale, bien, bien. Los martilladores los hemos... Bueno, de momento parece que los hemos salvado. Venga, venga, bien. Yo creo que está ya casi ganada. Estos perseguimos. Vamos a ver si podemos disparar aquí y con estos aquí. Vamos a mejorar el daño por proyectiles. Genial. Esos se retiran y victoria. Bueno, bien. No hemos perdido a nadie. Venga, finalizamos la batalla. Bueno, yo creo que se nota el hecho de tener los mineros a rango 4. No sé exactamente en cada rango cuánto sube los atributos de los... de las tropas y yo creo que los sube un punto, no lo sé. Y también no sé si son todos los atributos o qué. pero bueno. bien, pues nos quedamos un nuevo asentamiento. Yo creo que nos vamos a ir a por Zartil o no sé, el que hay al sur. Vamos a ir a por él. Lo que pasa es que voy a gastar mis esfuerzos en subir la capital porque... Vamos a ocupar. Vale. Entonces aquí vamos a poner el tema del crecimiento. Eso es. Y de momento listo. Podríamos tener otro minero. Vamos a ponerlo. Belga sube de nivel. Vamos a darle... Joder, esto está muy bien. Vamos a poner la piedra del juramento poderosa. Puntos de habilidad sin asignar. A ver. Golpe a runas. Calibrazón balística. Buscador de adversarios. Y... Hoja escudo. Listo. Por cierto, los fantasmillas estos, no sé si los conocéis, pero los ancestros estos no pueden morir, ¿vale? O sea, quiero decir, pueden morir, pero después vuelven a la vida. No los puedes perder. Que tiene bastante sentido porque son fantasmas al fin y al cabo. Vale. Guerreros, enanos, bien, vale. Entonces, ha aumentado la defensa y el ataque cuerpo a cuerpo de nuestra infantería. Vamos a seguir pues por aquí. A pesar que igual lo que teníamos que hacer. No, no voy a subir a esto. Igual tendríamos que ir todo lo deprisa que podamos hacia aquí, ¿eh? No sé lo que se está formando. Vaya. Bueno, no están en guerra, de momento parece que solo están ahí tocando un poco los huevillos. Investigación disponible. Vamos, vamos, vamos a mejorar. Liderazgo, yo creo que vamos bastante bien de liderazgo, somos enanos. con lo cual, ahora, igual lo que podríamos empezar a mejorar es el tema de económico y crecimiento. No voy a hacer crecer para buffdar, no hasta no subir por lo menos Karakizor a nivel 3. Venga, pasamos turno. Voy a dejar estos asentamientos menores un poco más desprotegidos, por así decirlo. Vale, a ver, este... Bueno, esta batalla se gana. Venga. Hay de jugarla también. Para evitar disgustos. Pero bueno, en principio debería ser una batallita fácil. Y este es Goblin, con lo cual es más blandito que los que los orcos. Vale, y... hostia, tenemos desplegue de vanguardia aquí de casi todo el mundo. Bueno, vamos a hacer la misma alineación. en un bloque no muy grande, por favor. Eso es. Mira, este... Vamos a dejar estos aquí así, por ejemplo. Dejamos este aquí, este aquí, este donde está, y Belgar aquí. aquí, listo. Mira, los podemos juntar tranquilamente y después estos aquí atrás. Vale, esto es por cierto. Así, vale, iniciamos batalla. Nos movemos hasta aquí, por ejemplo. y yo creo que les podemos esperar tranquilamente. Vale, a ver, este quiero que me dispare aquí y este otro aquí y este aquí. Vamos a dar esto, por favor, y esto. Vale. Y ahora con este, al ataque. A ver, este aquí, este aquí, 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 tú apoya aquí, en este flanco, aquí y aquí. Estos que ataquen aquí, perfecto. Y vamos a meter armadura por aquí. Y más, armadura. Igual me he pasado con tanta armadura, pero bueno. Vamos a disparar aquí mejor. Ahí, vale. Bueno, estos arqueros goblins ya están huyendo. Vamos a darle a estos. Perfecto. Es que sirva para mucho eso, pero bueno. Estos enseguida se van a echar a huir. de hecho, ahí, ya se van ya. Vale, pues vamos a por aquellos. Vale, este aquí y este aquí también. Y mientras tanto, con este disparamos a ese que además se va en línea recta, con lo cual deberíamos hacerle bastante pupita. Entiendo yo, no sé. Vale, este es por aquí, este es por aquí, este por aquí. Nos metemos un poquito de armadura. Estos jabrones, no sé si se están cubriendo con los árboles o qué, pero... Vale, ahora viene el guaj. Estos por aquí y estos aquí, por favor. Vale, este quiero que dispare aquí. Este que siga por aquí. Y este, yo no sé si le está dando alguna o no le está dando ninguna, sinceramente. Bueno. Vale, estos por ahí se van. Vale. Vamos a ir por la espalda aquí, venga. Nos hemos cepillado, no, todavía no nos hemos cepillado a este jodido. Y esta de guerreros en Andor me va a caer, eh. Vamos a traer los martilladores aquí. Ah, estos aquí también. Bueno, victoria, vale. Hostia, han sido duros, eh. Bastante más duros de lo que te esperaba. No sé si perderemos a esta unidad, yo creo que no. Bueno, bien, 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 bien. Pues hemos destruido a estos capullos de la nariz rota. Bueno, pues como os digo, ahora lo que vamos a hacer es vamos a centrarnos en subir caractizo, por lo menos, a nivel 3 y ahí meter unas defensas. Después de eso, quizá nos podamos aventurar a por Skarsring, porque estamos en guerra con él. Estaría bien quedarnos esa provincia, a pesar de que, claro, hay unos asentamientos, la capital es de los enanos, pero quizá hasta nos podríamos meter en guerra con ellos en un futuro próximo cuando acabemos con Skarsring, no lo sé. Y después podríamos empezar a mirar hacia cara, quizá. Y vamos a ocupar, por supuesto. Vale, anillo ardiente de Tori, resistencia, vale, ¿qué hace esto? Provoca daños importantes por magia y aliento, ¿qué guay? Bueno, facción destruida. Vale, mira, esto está muy bien, pero quiero crecimiento, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a mejorar ahora marcando el paso. Vale, runa de furia a la destrucción, este vamos a seguir por zapador, yo creo. O instructor de balística, después vamos por zapador. Vale, este hoja escudo, y este más hoja escudo. Listo. Ok. Mejora de asentamiento disponible, no me interesa, y aquí, de momento, el crecimiento me gustaría meter. Ahí, listo. Vamos a intentar conversar con Tilea también, a ver si podemos firmar un pacto de una agresión, por lo menos para estar tranquilos, con los Tileanos un poco. No sé cuánto les gustamos, bueno, parece que les gustamos. vamos a ver entonces. Tileano, ¿es un pacto de una agresión? No. Pacto de una agresión, y os pago un poquito. No, no, eh. Bueno, pues que os den posago. Vamos a ir. Vámonos por aquí. Vale, crecimiento, por favor. Y listo. ¿Cuánto nos quedaría para cinco turnos? Joder. Claro, cinco turnos, vale, vale, vale. Sí, necesitamos dos. Invasor por año, bueno, no es invasor por año. Quiero decir, de momento son bienvenidos, los del colegio este de magia. El colegio dorado, perdón. De hecho, vamos a intentar hablar con ellos. A ver si les apetece... Vamos a meter orden público. A ver si les apetece mejorar nuestras relaciones. De momento, no mucho. Bueno. Venga, seguimos por aquí. Vale, cuatro turnos todavía, agua en la leche. Investigación disponible. Vamos por aquí. Y pasamos turno. Podríamos atacar a veneno negro. Estos en principio creo que solo tienen aquel asentamiento. Y por saquearlo y tal, creo que nos puede venir bien, ¿eh? No, mira, ya se ha destruido. Pues entonces vamos a ver si cogemos a los a los scaben. De hecho, lo que podemos hacer es lo siguiente. Quedarnos aquí. Así, para recuperarnos. Y enviar a uno de estos. Porque dependiendo de lo que veamos, pegamos el salto de aquí a aquí al pico pestilente. Mira, guerra declarada además entre el Colegio Dorado y el Clan Spitel. Esto está bien si el Clan Spitel va un poco ofensivamente al Colegio Dorado y deja el deja el asentamiento del pico pestilente de población feliz. Vale, genial. Vacío. De momento parece que está relativamente vacío, no lo sé. Lo que podemos hacer incluso es pegar el salto aquí. Dos turnos. No sé si sacarme otro de estos. O pegarle al salto. Vamos a dar el salto. Quiero decir, en el peor de los casos si está muy tocho nos venimos aquí nuevamente y ya está. Guerra declarada entre tal sin y carcasona. Vale. Población infeliz. Primera población feliz y ahora población infeliz. Bueno, vamos a mejorar ahora el orden público. Este... Vamos a darle... la defensa. Y a este otro ahora sí zapador. Vale. Vamos a ver... Pico pestilente. Cancelamos el movimiento. Yo creo que la podemos jugar, ¿eh? Trece. Yo creo que la jugamos, amigos. Y además podemos hacer lo siguiente. Acceso comercial. Mira alta. Genial. Genial, genial, genial. Estos... Podríamos firmar un pacto de agresión. No sé hasta qué punto me conviene. Vamos a declarar la guerra. Ah, podemos hasta autorresolver. No hace falta ni jugarla. Perdemos uno de estos pero no me importa. Sagueamos. Perfecto. Y yo creo que ahora podemos ocupar. Genial. Aquí, pues mira, aquí podemos dejar este como está que nos da pasta. Y en el próximo turno subimos a Araquizor. Vamos a ver, vele, gar. Ponte... Ponte este. Y este otro señor hoja escudo. Vale, 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 vale. Bien, en el próximo turno podemos subir Araquizor con Caragnorn. Vamos a ponernos estos dos. a pesar de que no los puedo reclutar a rango espérate. Ah, vale. A rango 4, pero bueno. Por tener... Por tener números. Y yo creo que nos podemos ir a por... Skarnic, ¿eh? Que por cierto, ya tenemos por aquí al capullo este. Reinos fronterizos y Karahin se han metido en guerra entre los dos, ¿eh? Bueno, ya cuidaos. A nosotros no nos interesa esa historia. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar a uno de estos. Coño, este tiene escudo de plata y este otro, el rey Lune, tiene... Ah, es que este es mucho más defensivo y este es mucho más ofensivo. No sabía que había diferencia entre estos dos. Fíjate. Qué curioso. Bueno, pues el rey Lune, joder, este mete bien, ¿eh? Mete bien. Vale, nos vamos a sacar el ofensivo con nosotros. Anda, anda. Anda, anda, lo que se nos viene por aquí. Vamos a quedarnos en el bosque a ver si hay suerte. Es cierto que esto será una patatilla, pero bueno. Bien, ahora sí, subimos Caraclizor, venga. Y pasamos turno. Emboscada. Se la ha comido, ¿eh? Se la ha comido lo que pasa que, hostia, tú. Estos son más jodidos, ¿eh? Pero hay que jugarla, hay que intentar jugarla. Vamos a ver sobre todo estos estos capullos que no se nos escapen. Vale, vamos a ver. las flechas generalmente suelen estar aquí al final. Vamos a hacer lo siguiente. Estos tres, aquí por favor. con las flechas vamos a llevar a los peores para que enganchen a las flechas. ¿Vale? Y estos otros se pueden hacer cargo de estos. Así, tranquilamente. Entonces, estos, un grupo, atacamos. El ofensivo y este hombre se pueden venir aquí. este incluso aquí para dispararlos. Este vamos a traerlo por aquí. Este aquí. Esto es aquí. Esto es otro grupo. Y estos estos en principio los vamos a dejar que disparen por aquí atrás. ¿Estos llegan aquí a disparar? Sí. Vale, vamos a hacer entonces lo siguiente. quiero que dispare aquí. Vale. Entonces, iniciamos batalla. Atacamos. Esto es aquí, por favor. Aquí. Y estos aquí. Este, por favor, aquí. Y estos aquí. Vale, esto es que me disparen aquí y aquí. metemos armadura. Bajamos a estos goblins. Vale, y estos no sé de dónde vienen. Ya verás todo hasta que venga. Vamos a ver. vale. Bueno, el general de ellos prácticamente ha caído. Listo. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver. Este nuevamente. Vale. 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 Esto es que los persigan hasta el final. Listo. Es lo único que quiero. Vale. Este que me dispare ahora aquí, por favor. Vale, perfecto. ¿Cómo va este hombre? Vale. Estos deberían empezar a huir, eh. Estos deberían empezar a huir ya. Vale. ¿Por qué no huyen? Ahora. Vale. Este que me dispare aquí, al general. Vale, estos me los han enganchado ahí, pero bueno. vale. estos que disparan aquí, por favor. Dispárame este. Vale. ¿Dónde está Belegar? Vale. Hostia, muy buena esa, eh. Menuda barrida. Venga, que este casi ha caído. Vale. Este por aquí. Aquel está muy jodido. Vamos a ver si termina de rematarlo. Vale, esto es por aquí, por favor. Vale, venga, 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 bien. Avanzamos por allí. Avanzamos. Ahora llegan estos. Vale, este aquí, velegar donde coño estás. Aquí, por favor. Vale, estos. Vamos a ver, ponte esto, por favor. Este aquí. Vale. Y este aquí. ¿Dónde está este hombre? Nuevamente aquí. Vale. Y, 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 y más. La runa está de la destrucción, por favor. Aquí. Listo. Vale. A ver, estos, por favor, aquí. Este, por favor, que se venga aquí, nuevamente. Estos, aquí, ya. Y este pavo, que siga disparando por aquí, a, a este. Vale, esto es cuerpo a cuerpo. Esto es aquí. Aquellos mineros los vamos a perder, pero tampoco me importa tanto. a ver, estos aquí. Y estos, aquí. Delegar, majo. Vente aquí. Vale. Esto un poquito de velocidad. Vale, perfecto. Estos que se ven aquí, y estos, ahí. Delegar, vamos a ver si puede meter el, así, por ejemplo. Vale, esa ha dolido. Esa les ha dolido. Este sigue persiguiendo a aquel capullo, no lo va a coger ya, no lo va a coger en la vida. Bueno, victoria, ¿no? Yo creo que sí, que victoria. No sé qué falta por rendirse. Vamos a por estos goblins de turnos, que se dan la vuelta. Vale, a por estos, el rey Lyon, aquí, por favor. Delegar aquí, junto con estos. Venga aquí, por ahí perseguimos a toda esta gente. Listo. Vamos a meter esta runa de la destrucción. Y victoria. Vale, vale, vale. Creo que hemos perdido, no sé si una unidad. Bueno, esta está en la mierda también. Igual han sido dos, pero bueno. Bueno, buena batallita. Complicada, pero buena batallita. En fin. Vale. Bueno, bueno, bueno. No sé si habremos destruido al ejército entero. Quiero decir, en principio los hemos pillado en emboscada y cuando pierdes una batalla en emboscada generalmente pierdes el ejército. Pero bueno, vamos a ver. una de guerreros en danos creo que hemos perdido. Joder, hemos perdido bastante cosilla la verdad. Vamos a cogernos el liderado. Se van los jodidos, eh. Hostia, pues no se han quedado tan mal como nosotros. Ahora. orden público y orden público. Bueno, bien, genial. ¿Qué dice esta gente? Pacto no agresión. De momento no. Porque me gusta mucho vuestra ciudad y me gustaría quedármela en algún momento. Provincia, las cuevas, rebelión. Vale, vamos a ver. Esto es como se han quedado. ¿Podemos atacar? ¿Podríamos atacar? Sí. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos de momento hasta aquí. Este señor aquí, por favor. Y vamos a terminar por atacarlos. Antes de nada vamos a juntar, o sea, vamos a juntar, vamos a subir los niveles. Ataque cuerpo a cuerpo. este zapador y este otro hoja escudo. Perfecto. Bueno. Fíjate con la vida que se han ido los dos. Lo jodido va a ser coger estos. Pero bueno, hay que jugarlo. Tampoco la quiero autorresolver porque creo que vamos a enviar a la cabeza a estos cuatro o cinco y que chupen la mayor cantidad de daño posible. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Estos tres. Perdón, estos cuatro aquí. Estos aquí atrás y después el resto o yo que sé. Podemos tenerlos aquí. Así. Iniciamos batalla. Mira, ellos vienen. Genial. Vamos a adelantarnos con estos. Perfecto. Vale. Este me gustaría que le meta aquí. No, aquí, por favor. Y estos aquí. La runa está en la furia de la destrucción. Ya, vamos a metérsela, pues yo que sé, por ejemplo, a estos. Este aquí, este aquí. Metemos esto y yo que sé, esto aquí. Vale, perfecto. Nos metemos esto, este anillo aquí puede venir muy bien. Genial. El daño por armas. Estos cabrones no caen. mira, este aquí. Este aquí ahora. Aquí, aquí y aquí. Vale. Joder, macho, no le damos, eh. No sé si es porque es pequeño el jodío, pero no le damos. A ver, esto no quiero que me persiga. Se puede quedar aquí, pero no quiero que me persiga más. Vale, este ha caído. Vale, esto lo dejamos de momento por aquí. y este no sé que dispare, por ejemplo, aquí a estos goblins nocturnos. Venga, listo. a estos, por favor. Vale. Joder, los martilladores, hostia, les cuesta, acabar con estos goblins. En mi cabeza, no sé, debería ser relativamente fácil. Bueno, un poquito de fuego purificador para todos. Perfecto. Y ahora sí, victoria. Vale. Objetivo cumplido, batalla ganada con tres pérdidas. Hostia, Belagas ha puesto las botas, eh. Claro, es que con el anillo este, está muy bien, eh, ese anillo. No conocía ese objeto. Pero está muy, pero que muy bien. Ay. la historia es que ahora nos tenemos que volver a la capital porque vamos a tener ahí una rebelión y nosotros necesitamos reclutar y defender la capital. quería ir a por Skarsnik pero no no nos lo vamos a poder permitir infelizmente. Vamos a coger liderazgo. Este ejercito ha caído 100% más 5 al luchar contra pieles verdes de liderazgo genial. Y subimos unos nivelitos que siempre se agradecen. Nos vamos corriendo todo lo corriendo que se puede. Vale, ya tenemos también esto mejorado. Nuestra infantería. Pues genial, 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 genial. Tres turnos para esto, cómo me jode. Podríamos hacer lo siguiente, evitar la rebelión en un turno. Vamos a hacerlo, aunque no ganemos pasta, pero vamos a hacerlo por lo menos para que le dé tiempo a Belegar a llegar a Karakizor. Es cierto que el pico pestilente se va a quedar descubierto, pero bueno, no sé, tampoco podemos hacer mucha cosa ahí. Es lo que ahí ya está. Orden público más 1. Bueno, bien. Vamos a mejorar las relaciones diplomáticas con humanos, altos elfos y hombres lacarto. Perfecto. Este pegamos el saltito aquí. Y ahora sí podemos poner esto. Perfecto. Vamos a subir Karakbufdar. ¿Vale? Creo que Zarakzil lo vamos a dejar ahí para el final del todo. Estos... Ah, mira, normal. Vamos a ver si quieren un acuerdo comercial. Genial. De hecho, alianza defensiva ya va a ser decir mucho. Talzin, quizá un pacto de una agresión. No. Claro, teoría en desconfío un poco, pero bueno. Es lo que hay. No podemos hacer mucho más. Vale, 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 vale. Este no podemos reclutar ahora porque hemos dado el salto, así que nada, pasar turno. Me gustaría que saliese la rebelión. Waiseland y los von Karstein. Bueno, en principio parece que vamos a tener rebelión aquí en dos turnos, así que nos vamos a quedar por aquí y reclutarnos mineros. Perfecto. Puntos de habilidad sin asignar. Fuerza del arma. Más puntos de habilidad sin asignar. Zapador. Y listo. Un poco más podemos hacer. Esto, como os digo, para mí ahora no tiene sentido porque además tenemos ese mantenimiento tan absurdo, con lo cual tener tropas de mejor nivel o de mejor calidad, quiero decir, ahora mismo no nos compensa. Creo que con los mineros a nivel 4 nos apayamos bastante bien. Es cierto que creo que deberíamos coger nuevamente a un héroe y subirlo por aquí para tener vigilado a... Este es el defensivo, no, este es el ofensivo. El ofensivo es el rey Lune. Vale, pues el rey Lune se va a quedar con nosotros y este otro el defensivo lo vamos a llevar hasta aquí. Joder, ahora es Carnic. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a reclutarnos otro de estos a pesar de que igual me conviene más uno de estos. Y mira, podemos hacer también lo siguiente. Juntarlos, eso es, y nos reclutamos otro. Listo, ¿qué trae este? Vale, es peor este ejército que el otro. Y aquí nos metemos ya unas defensas. Listo. Rebelión inminente que vamos además a tener ya aquí, con lo cual podemos atacar. No sé si atacar. Bueno, vamos a pasar. Porque claro, yo creo que podemos venirnos aquí con Belegar, intentar cazar Skarsnick y después volver aquí. Aplasta la revuelta. Derrota a Skarsnick y gana tres batallas contra los pieles verdes, madre mía. Un montón de agravios a la vez. Costo de reclutamiento menos 5%. No está nada mal. Aunque prefiero llevarme de momento bien con el resto de razas. Vamos a ver, podemos o perder el pico pestilente o defenderlo. Hombre, si este se va, si este se coge el pico pestilente en el próximo turno, creo que nosotros tenemos más posibilidades de después no dejarlo salir. Porque si este se queda aquí, pegamos el salto y solo podría salir por el subterráneo y creo que lo podríamos interceptar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acabar primero con esta rebelión. Perfecto. Vale. Vale. Nos venimos hasta aquí con este hombre y lo vamos a traer también aquí para tenerlo cerquita. Listo. Este nos podemos quedar, no, se va a tener que quedar así. Vale. ¿Mejoramos esto? Pues no lo sé. Vamos a mejorar este, venga. y pondremos también fabricante de baratijas para tener más ingresos por turno. Este se me ha puesto a saquear el jodio. Vale, pasamos turno y gente, voy a dejar el capítulo aquí, ¿vale? Llevamos una hora y en el próximo capítulo pues habrá que verse las caras con Skarsley. Eso es, quédatelo, quédatelo. Ya verás tú que bien. Esto nos dará otro agravio posiblemente, pero acabando aquí con Skarsley matamos 200. Vale. Pues nada gente, espero que os haya gustado este capítulo, si es así like para saberlo, sin un dislike cualquier comentario es bienvenido y si no estoy suscritos al canal os invito a hacerlo como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Namasté.